Mi explotación es chica, o sea, yo venía con una explotación de 10 madres, un macho, y ahora con la ayuda del gobierno pude ingresar 30 ovejas más. Para conocer la realidad de la producción ovina, hablamos con los principales protagonistas, es decir, los productores. En todos los casos hablan de una actividad complementaria. Sin embargo, de a poco apuntan a que cada explotación avance hasta convertirse en una unidad económica productiva. Hembras y un carnero macho. O sea, tiene dos machos. Dos machos y 40 madres. Bien. ¿Es la única actividad que realiza usted o es complementaria de la principal? No, es complementaria de la principal. O sea, yo tengo un poco de cordero, caprino, chancho y tambo. Mi explotación principal es el tambo. ¿Sobre cuántas hectáreas? 98. ¿Y a la parte ovina cuánto le dedica? 3 hectáreas. ¿Y usted, cuál es su proyección? ¿Crecimiento? Y por lo que se está viendo, proyectamos crecer en lo que es cordero, ¿no es cierto? Estamos viendo. Hoy el tambo está ahí en una situación que está medio frenada el precio de la leche. Entonces, bueno, buscamos alternativas y vemos que el de lo cordero está siendo rentable. En la cuenca del Salado, donde estamos nosotros, tenemos 77 hectáreas y unas hectáreas más que pertenecen a la familia o de mi mujer, digamos, son 132 en total. Y bueno, ahí hacemos ganadería vacuna, ovino, algo de cerdo, o sea, todo mixto. O sea, que usted no está en condiciones de decirme, yo dedico tantas hectáreas a la ovino. Y no, porque es como que todo es intensivo, digamos, o sea, pero no es específico, sí que tenemos cabaña de Lincoln. ¿Hoy es rentable la cría de bavinos? Como cabaña no es tan rentable, es más, digamos, la tradición o un hobby, digamos, porque por ahí uno no, con todo el sacrificio que lleva, no es rentable. Sí es rentable, me parece, producir como majada, el cordero, el borrego. La lana siempre ha tenido altibajo, ¿no? Pero como carne es interesante hoy. Sí, el cordero creo que tiene buenos valores comparado con algunos años atrás, donde valía 20, 25 dólares, digamos, un cordero, ¿no es cierto? Me parece que, y mucho más en esta situación, digamos, de que se perdieron tantas cabezas de vacuno, me parece que las carnes sustitutas o alternativas, como le queramos llamar, van a jugar un papel importante, ¿no?, en la recuperación del stock. Gracias. 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 Gracias.